El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana PLD, Melanio Paredes, consideró que la implementación de primarias abiertas debe ser decidido por los partidos políticos y no establecido por ley, como un sector pretende, por lo que sugirió que este aspecto sea eliminado del proyecto para la posterior aprobación de la ley de partidos. Soy del criterio de que el liderazgo de mi partido tiene que dar un paso al frente en favor de mantener la armonía y la estabilidad del régimen democrático en el país. El tipo de primaria no es materia obligatoria de una ley, es consustanciada la naturaleza de los partidos y ese tema tiene que sacarse de la ley de partidos para que podamos tener reglas claras hacia el proceso del 2020 y un árbitro imparcial, inobjetable, que sea la Junta Central Electoral. El ex ministro de Educación también se refirió a la situación entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores al considerar que las paralizaciones de docencia deben ser el último recurso, ya que laceran el derecho a la educación de los estudiantes. Es una desgracia que las propias demandas del gremio se canalicen a través de lesionar el legítimo derecho de los alumnos y alumnas a la educación que es un derecho fundamental. Son de las cosas que tenemos que mejorar. La reivindicación de un derecho de un sector no puede bajo ninguna circunstancia lesionar el derecho del actor fundamental del proceso que son los alumnos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.